No tocar, peligro de muerte O no tocar, las tibias y la calavera En dudar, ni a seguir más allá Verte correr, verte pedirme más Y si volviera, no se repetiría Y si volviera, te daría más calor Me quemas con la punta de tus dedos Tus manos hacen llagas en mi piel Me abrazo con tu lengua el que es de fuego La sangre o lleno no lo ves Que tú ya sabes que me tienes cuando quieras Ya sabes como soy Ya sabes que me entra la primera Ahora me sale lo mejor Que calor, me gusta tu infierno Oh que calor, hecha más leña el fuego Que es abrazador Y ahora estás dentro de mí Me hace sudar, me hace volver a ti Y si volviera, no se repetiría Y si volviera, pediría más calor Me quemas con la punta de tus dedos Tus manos hacen llagas en mi piel Me abrazo con tu lengua el que es de fuego La sangre o lleno no lo ves Que tú ya sabes que me tienes cuando quieras Ya sabes como soy Ya sabes que me entra la primera Ahora me sale lo mejor Me haces tanto bien Me haces tanto bien Me haces tanto bien Me haces tanto bien Na 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 Enseñame a bajar tu cremallera Ya sabes donde voy Ya sabes que he pasado la frontera Arrancando algún botón Que tú ya sabes que te pido más madera Y tú pides más nivel Ya sabes como mantener la hoguera Ya sabes como sabe ya mi piel Que tú me quemas con la punta de tus dedos Tus manos en mi piel Me quemas con tu lengua que es de fuego La sangre o lleno no lo ves Que tú ya sabes que me tienes cuando quieras Ya sabes como soy Ya sabes que me entra la primera Ahora me sabe algo mejor Me haces tanto bien Me haces tanto bien Me haces tanto bien Me haces tanto bien Na 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 ¡Suscríbete al canal!